Hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos encontramos en la Rambla. Estamos aquí con Carmen y ella misma nos va a decir en qué fábrica estamos. Que nos cuente ella. Buenos días, pues me llamo Carmen y estamos en Cerámica San José. Estamos en una cerámica un poquito peculiar, una alforería un poquito peculiar. Somos la sexta generación que estamos tocando el barro y os invitamos a que paséis con nosotros y veáis todo lo que hacemos. Bueno, pues vamos adelante. Vamos a visitar este museo que está una obra de arte, lo que tienen esta familia aquí. Bueno, estamos en la parte de lo que está dedicada a las actividades. Estamos dentro de las actividades de Cerámica San José, el frero por un día. Y estamos en la parte donde hacemos las presentaciones. Aquí pasan los grupos, le explicamos un poquito, le hablamos de la Rambla, de dónde está, le contamos nuestra historia, le contamos nuestros orígenes, que venimos del botijo, que hemos llevado una evolución, que nos ha llevado la cerámica. Y le hablamos, pues, de todo nuestro mundo de la alfarería. Y queremos, los invitamos a que ellos sean también alfareros con nosotros. Genial. Tenemos las fechas que son, pues tenemos aquí un Belén. Tenemos un Belén que hemos hecho nosotros. Un Belén que está todo hecho en el torno, todo hecho de arcilla, todo decorado a mano, todo pintado a mano. Aquí tenéis para estar un montón de ratos, así que una pasada rápida, por lo menos que veáis un poquito lo que es esto. Os digo, todo está hecho en el torno, todo luego está a las manitas, a la carita, a todos los instrumentos, a los animalitos. Todo está hecho luego a mano, en la mesa. Y todo está decorado con acrílico. Y el terminado que tiene, pues, ya estáis viendo. Y Carmen, una cosilla. Si estuviésemos en México, en la India o en alguno de estos países, ¿cómo se vería esa representación? Pues, a una sorpresa que tenemos por aquí. En esta parte, nosotros lo que hemos simulado, ¿cómo sería el Belén si Jesús hubiera nacido en...? Y aquí tenemos distintas escenas de cómo sería el Belén si hubiera nacido, pues, como ya veis, en la India, en Roma, tenemos hasta Peppa Pig, el Belén de Peppa Pig. Y todo al detalle. Vosotros hacéis lo que es la frutita, lo que es los arbolitos, todo está hecho a mano. Aquí lo curioso es ver cómo la mulita y el boi, pues, se han cambiado para otros animales típicos de la zona. Bueno, aquí tenemos a San José en Cuba, que me encanta a mí, con su culo y su botella de ron al lado. Tenemos ahí a la Virgen con su trapito, su iguana y su loro. Y en cada escena, pues, vamos viendo cómo podía ser el Belén, cómo nosotros hemos pensado que podía ser el Belén si este niño lo hubiera dado por nacer en uno de estos paisajes. Y Carmen, ¿cuándo podríamos visitar lo que es este Belén? Pues, la verdad que ha abierto el público como tal. Así ha abierto, no está. Pero siempre que nosotros estamos aquí trabajando, pues, lo podéis visitar. Tenemos las puertas abiertas para que vengan y lo veáis. Porque estamos aquí, pues, de 8 de la mañana hasta 7 de la tarde. Genial. ¿Y os encontráis en la calle? Estamos en el Polígono de los Alfares, en la parcela 15. Estamos muy cerca de la entrada de Córdoba. Es muy fácil de entrar. Y en el Polígono de los Alfares estamos. Así que la localización es fácil. Si no, nos buscáis. Sale de momento ahora con esto de internet. Además, al lado de la gasolinera. He visto que conforme entramos a la ramba está la gasolinera en esa primera calle. Es muy fácil. La ubicación es estupenda. La ubicación es estupenda. Tenemos también aquí la parte que dedicamos a Papá Noel, un poquito más pequeñita, porque Papá Noel el hombre tiene menos cosas que enseñarnos. Pero sí que también, si veis, está todo hecho a mano. Cualquier cosita que tenemos aquí, pues, todos los detallitos estos están hechos a mano. Y pintados a mano, por supuesto. Y en la parte que dedicamos nuestros árboles de Navidad, que son también para meterle dentro luz. Y están también hechos en el torno todo a mano. En fin, aquí tenemos un montón de curiosidades y un montón de cositas. Y también me han chivateado que suelen venir colegios, suelen venir niños a hacer su... Sí, en esta actividad, como empezamos presentando, en esta actividad, pues, alfarero por un día, como tenemos aquí, como indica aquí nuestro cartelito. Aquí lo que hacemos es que le damos la opción a los que nos visitan de sentirse alfareros con nosotros. Tenemos una parte en la que se trabaja en la mesa, modelan con nosotros en la mesa. Aquí le enseñamos con técnicas, con distintas técnicas, a crear una pieza. Que luego, por supuesto, también se llevan a casa. También las habitaciones, pues, como veis, están un poquito decoradas también con cerámica. Todo, si os fijáis, la estantería que hayas de mano. En fin, que tenemos un poquito de curiosidades por aquí también, que, como tú dices, un poquito museo lo que tenemos aquí. Y todo lo que hacen a lo largo de la mañana, en una mañana normalmente, también podemos hacer la actividad por la tarde. Pues, luego, eso lo llevan a casa. Aquí trabajamos con las manos, creando una pieza. Nos hemos presentado a la mascota, ¿eh? Están las mascotas de la casa, ¿eh? Mirad. Se llama Arfi. Qué preciosidad. ¿Cómo se llama? Arfi. Es un trozo de arcilla de forma cilíndrica que, mágicamente, se convierte en un montón de cositas. Esta Carmen es una caja de sorpresas. Sí, pero grande. Esta habitación sería la habitación donde se decora. Este cuarto, aquí tenemos el taller de pintura. Aquí le hablamos un poquito de las distintas decoraciones, bueno, decoraciones infinitas. Lo que sí hablamos un poquito de las decoraciones más usuales que se han hecho en la Rambla. Le hablamos un poquito, también depende de las edades que tengan el grupo que nos visita. Y aquí pintan una pieza que luego también se llevan a casa. Le damos una pieza, dependiendo de la época que estemos. La temática, hemos tenido reciente Halloween y ahora estamos trabajando en Navidad. Depende de la temática, pues, realizan también una pieza con nosotros. Tenemos aquí los pinceles, su delantal, se sientan y decoran con nosotros. Y nos faltaría la actividad de torno. Genial, pues. Que es la más importante, donde más se sienten al palero. Tenemos por aquí un torno pequeño, un torno de escuela de arte, un torno de aprendiz. Vamos a dar una poca vuelta. Y Carmen, ¿cómo podemos contactar con ustedes? Si somos un colegio, somos un grupo de personas que queremos venir, queremos hacer esa actividad. Bueno, en redes sociales tenemos publicaciones. ¿Y se llaman? Alfa de Escuela, o Cerámica San José, o Carmen del Río, directamente. Genial. A cualquiera de esas contestamos. Este es el torno, donde se sientan para hacer la actividad. Las dos sillas. Por supuesto que nadie sabe hacer nada en el torno. Yo creo que el oficio del torno es de los más difíciles que hay, en mucha constancia. Y siempre se está aprendiendo. Y aquí lo que es que no eres tú. Quizás te engañe un poquito la situación, pero aquí lo que hace el alfarero, coge tus manos y son el utensilio que utiliza para hacer la pieza. Así que es verdad que la parte, claro, te guía el monitor, te va a guiar. Pero claro que la parte que tú tocas, la sensibilidad del barro, eso como se transforma con cualquier movimiento de tus dedos, eso es algo mágico. Eso es algo mágico. Además, como curiosidad, cuando vienen así más mayores, pues todo el mundo quiere poner la canción de go. Esto de go, de alfarero, de go, de alfarero. Eso es, bueno, siempre una pasada porque es que le encanta esa parte. Y ese de el gritito ese. Eso es maravilloso cuando son más mayores. Y luego eso, la sensación de que lo has hecho tú. Y todo lo que hace, lo importante de esta actividad es que aprecian un poquito más cuando sale lo artesano. Le dan un poquito más valor a cualquier cosa. O sea, lo frágil que se rompe, el trabajo que tiene hacerlo. Yo creo que con esa actividad sí que por lo menos concienciamos un poquito de lo que es la artesanía, damos un poquito más valor a estos oficios. Y luego cuando vayamos a cualquier sitio a comprar algo, que digamos, ¿esto vale tanto y esto vale por qué? Pues esto lleva su trabajo, lleva su hora. Y hay que pagarlo. El artesano no se pone rico, desgraciadamente. Pero bueno, estamos aquí, somos una empresa, como ya te dijo, somos una empresa familiar, somos la sexta generación. Y seguimos aquí luchando, intentando que esto no se pierda. Somos tres hermanos y mis primos los que estamos en el taller actualmente. Y trabajando día a día pues para que esto no se pierda. Hay que invertir mucho, mucha imaginación, mucho rato, mucho cariño, ponerle a las piezas. Porque si no, no sale lo que no sale. Que le dais mucho cariño y os encanta. Y yo creo que sale, yo creo que sale. Sí, sale genial. También con esto de la Semana Santa y demás, he visto por ahí alguna pieza que habéis hecho, alguna enmarcada. Incienso, ya te digo, nosotros, gracias a la pandemia, la pandemia ha pasado muchas cosas. Dice que la pandemia también despertó el ingenio. Y es verdad que nosotros un poquito, bueno, ya veníamos haciéndolo antes. Sí que evolucionamos un poquito en el mundo de los quemadores de incienso. Llegamos a personalizar hermandades. Hicimos un montón de santos. Tenemos santos de todas las clases. Tenemos la Virgen de la Cabeza, que sale muchísimo. María Auxiliadora, que estamos haciendo un montón. Todo tipo de santos, que los hacemos nosotros. Como oye, de las figuras parecidas a las del Belén, les decimos Pepe. Porque son de Cerámica San José y son Pepitos los que hacemos. Y personalizamos bandas de música, nazarenos de todas las hermandades. Y la verdad que sí, están saliendo bastante, gracias a Dios, ahora mismo. Hay ventas en lo que es la alfarería y están las cosas. ¿Y podemos ver alguna? Claro, tenemos un montón por aquí. Si queréis, lo salimos fuera y entramos a lo que es el taller. Y ahora mismo nos encontramos dentro del taller. Mirar todas las cositas que nos tienen hechas estas familias a mano. Y ahora Carmen, cómo no, nos va a contar alguna curiosidad o algo que nos quiere contar de aquí. Bueno, pues curiosidades que, como he dicho, la alfarería tenemos que reinventarnos. Tenemos que hacer muchas cositas. Buscamos vender. Nosotros somos un taller que vivimos de esto y tenemos que vender. Así que si os dais una vuelta, pues nuestro taller tenemos un montón de colecciones distintas, un montón de modalidades, un montón de formas distintas. Y como curiosidad y cosa de la que presumimos, pues somos el restaurante que le hace la vajilla a Paco Morales. El restaurante NUR. Así que Paco ya llevamos con él, creo que son sobre cinco años, no puedo decir muy bien. Y aquel blanco y negro que tenemos por allí es la que, la vajilla que es la que está utilizando ahora. Mira, qué bonito. Y como me has comentado antes fuera de cámara, Carmen, tenemos dos tipos de arcilla, ¿no? Lo que es la blanca. Sí, aquí usamos dos, la que tiene la blanca y la negra, y la roja. La blanca la utilizamos, depende para lo que hacemos. Por ejemplo, esos platos van en cerámica blanca, en barro blanco, en arcilla blanca. Y también tenemos la arcilla roja. Que la terminación luego depende de la pieza que queramos hacer, utilizamos una arcilla u otra. ¿Es más trabajosa una que otra o tiene más complicación? No, no tiene más complicación. Es lo mismo. Lo que pasa que, ya te digo, depende del término que busquemos. Sí que nos viene bien, por ejemplo, la arcilla roja, pues le da ya color a nuestros muñecos. No necesitamos la base. Y para todos los que son nuestros muñequitos, pues sí que utilizamos. Ahora tenemos aquí puesto un poquito de Navidad. Es que ya te digo, nosotros lo creamos, lo inventamos. Esto me parece muy curioso, esto. Es un centro de mesa y esto, fíjate, que es que nos cogemos en un centro de mesa así con la estrellita para regalos. Está también así esta figurita. Un poquito todo así de Navidad. Y esta, si venimos un día entre semana que estés vosotros abiertos, podemos comprar, ¿verdad? Esta figurita, sí, claro. Podemos comprar. Mira para Belén, esta ovejita redondita, que graciosa. Miniaturas para Belén. Ahora hemos hecho, que eso es un trabajo de chino, con gaza, porque son miniaturas de cerámica, todo pintado a mano. Claro, y tenés que ir dándole la forma. Platitos, jarritos. Tenemos ahí un montón de miniaturas para Belénes. Y aquí tenemos, pues, esto es fruto de la pandemia. Aquí llegamos a hacer a los Reyes Católicos, llegamos a hacer un montón de personajes. Aquí estaban todos los personajes, todas las profesiones. También llegamos a hacerlas. Se han ido ya algunas ahí de menos. Aquí tenemos países, México, mexicano y mexicana. Los indios, tenemos un poquito de todo. Las calaveritas por aquí también mexicanas. La parte de Halloween, calaveras mexicanas. Aquí tenemos ya personalizados de banda. Ya te digo, reinventándonos un poquito y buscando un mercado, como es normal. La parte más de hadas, brujas, casitas. Ahora nos han pedido un volcán. Pues también tenemos volcanes de incensarios. Qué chulo. Que por aquí saldría el humito. Y esto es todo, es que es muy creativo. Qué pasada. Es que es muy de... Aquí tenemos representación de la Semana Santa de la Rambla. Distintas hermandades personalizadas. Todo lo que os pida, lo hacéis. No tenéis a lo que digáis, esto no. Todo. Tenemos la cosa de transformar. Te digo, pues un aplique normal, lo vamos transformando en caritas de animales. Por decirte una cosa un poco así más distinta. O que nosotros no dice lo que somos. Eso, o sea, la capacidad de transformar de una cosa, pues llegarla a la otra. Siempre eso, buscando un mercado. Y al final lo que veo que es un sector que puede estar tanto en la casa, como en un restaurante, como en un bar, en cualquier sitio, podemos poner vuestra figurita. Porque al final cualquier tipo de regalo, ahora que estamos con la época navideña. Y bueno, también tenéis página web, pero lo tenéis un poco para ella. Está ahí un poquito dejado. Un poquito dejado. Somos más trabajadores que lo que es la parte de oficina. Ahí tenemos una deficiencia. Pero bueno, tienen que venir por aquí. Si vienen por aquí, siempre la vais a aprender con una sonrisa. Sí, aquí tenemos la puerta abierta. Y además esto está para verlo. Porque estamos viendo un montón de cositas. Y hay un montón de cositas que nos vamos a quedar sin ver, por supuesto. Porque aquí tendríamos que estar tres días para que yo enseñara lo que tenemos por aquí. Todo lo que da decir una alfarería. Y luego una alfarería quizás tan particular como esta. Que es un poquito creativa. Y que aquí tenemos nuestro horno, que es el responsable de transformar las piezas. Esto es un arbolito de Navidad. Que fijaros qué cosa más curiosa. Está todavía en barro, crudo, sin coser. Se abre, lo hemos recortado. Aquí está la parte de haber recortado las estrellitas totalmente a mano. Y que dentro ponemos una velita, lo que queramos. Y además puede ser de olor. Y que nos perfuma y decora. Habría que pintarlo. Si queréis darle exactamente. La pintura también se la dais por encima. Por supuesto. Una vez cosido. Una vez que entre a nuestro horno. Que cuecen a mil grados. 900 y pico. Pero bueno, sobre mil grados. Y Carmen, cuéntanos. Desde que tenéis la idea. Desde que pensáis. Oye, pues vamos a hacer un arbolito. Vamos a hacer algo, no sé. Cualquier tipo de pieza. Hasta que ya se lleva a cabo lo que es el proceso final. ¿Cuántos días tardan más o menos? ¿Cuál es el proceso? Se va evolucionando. No es un proceso de que pienses, diseñes, que escribas. Simplemente, imagínate. Eso es rato también con la almohada. Vas pensando que se puede hacer. Me han pedido algo parecido. ¿Cómo va saliendo? A lo mejor el primer día no sale lo que tú quieres. Lo vas viendo como sale terminado. Pero al final no llega ese. El otro día pruebas otro. Estás sentado en el torno. Un día le pones estrella. Y el otro día. El primer día a lo mejor no le has puesto la estrella. Le has puesto otra figura. Y ves que queda mejor con la estrella. Hasta que vas consolidando. Es una evolución de un tiempo. Pero hay veces que con la primera dan lo que quieres. Y hay veces que van cambiando. Además, es que va cambiando. La cerámica, nosotros, cuando nos dicen qué estilo es el de la Rambla. La cerámica de la Rambla está viva. Venimos del botijo. Venimos del botijo. Pero vamos buscando un mercado. Entonces, está viva. Nosotros vamos, cuando nos llega el cliente, nos dice qué tenéis nuevo. Entonces, hay una evolución. Simplemente los dibujos, aunque vienen del mismo estilo, nunca van a ser los mismos. Al ser totalmente a mano, van evolucionando. Son distintas. Vale. Y desde que tenemos ya lo que es esta pieza, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente en secárselo, en la pintura? Lo que es ese proceso, más o menos. Ahora, ya has visto, como estaba allí en la parte de la alfarescuela, que estaba llena de piezas, que se deberían de haber recogido hoy. Pero con la humedad que tenemos, pues no. Claro. De verano, las tenemos que incluso proteger. Porque el secado rápido, el contraste de secado rápido hace que se rajen. Hay muchas roturas por eso. Y ahora, pues, simplemente dejarlos esperar. O sea, pues, se pueden tardar un par de días o tres en secar. De verano, si tenemos prisa, las sacamos un poquito, donde no haya mucho sol, para que se sequen antes. Nos va a decir, aquí vemos como la parte de arriba seca y la parte de abajo sigue quedando humedad. Siempre la base es donde más humedad hay. Sí, al final la pieza es la que nos va indicando. Exactamente. Pero hasta que no esté todo igual de seco que esto, no puede entrar al horno. Porque también el contraste de temperatura reventaría. Y explota. Directamente explota. Así que habría que coserla y una vez que estuviera cosido, pues, pasaríamos a la parte de la pintura. Genial. Vamos a verla. Y ahora, Carmen, ¿dónde nos encontramos? La parte de la pintura, ¿no? La parte de la pintura, que es donde pintamos o recortamos. Cuando está el barro todavía un poquito tierno, ahí estamos recortando las estrellitas esas. Que, como dije, se recortan cada una a mano. Esta pieza, por ejemplo, está hecha en el torno. Luego esta parte, que esto va a ser una bolita para colgarla en un árbol. Esta parte se le pega manualmente y luego se recorta con una cuchillita, se le va sacando la forma. Esto todavía quedaría con una esponja que limpiarlo, pulirlo y quitarle todo esto así. Está un poquito que lo hace más feo. Y como podemos observar, las estrellas no son iguales. Claro. Es algo manual. Eso va recortado una a una ahí y recortado una a una. ¿Y esta esponjita para qué sirvió, Carmen? Pues esto sirve para luego, cuando ya está un poquito más seco, le vamos a quitar todo esto que yo te he dicho que tiene. Todas estas imperfecciones, que quizás de tocarlo con las manos, de cuando está el barro tierno. Pues le vamos pegando y le vamos poniendo. Como veis, está todavía, que todavía mancha. Sí. De barro. Y luego voy a poner un punzón. ¿Qué es lo que le va dando la formita? Con esto es con lo que vamos a recortar. Con esto es con lo que vamos a recortar. Con esto vamos a ir quitándole el sobrante. Esto ya está hecho, pero bueno, para que veáis un poco, sería quitarle, darle la forma a la estrella. Espero no deformarla yo, porque ya estaba hecha. Pero bueno, esto es lo que hacemos, ¿veis? Lo vamos quitando. Y aquí vamos a hacerla un poquito más grande esta, para que no... Trabajo de mucha paciencia. De mucha paciencia. Quitándole la parte que nos sobra, ¿veis? Y vamos dejando y haciéndole la forma a la estrella. Y esto, pues tenemos por aquí uno terminado, que no me lo ha recogido José, que ya no están terminados por ahí. Y esta sería la más tradicional. Esta es la parte de la decoración. Aquí nos sentamos, aquí pintamos con pigmentos. Estos son pigmentos que necesitarían cocción. Esto tierra polvitos con agua. Si yo esto le doy, esto si yo le diera ahora mismo, pues pierde ahora mismo el color. ¿Cómo pintamos? Centramos en nuestra torneta. Centramos. Para empezar un dibujo, trazamos. Lo que sí utilizamos es lápiz, pero no utilizamos plantilla. Lápiz quizás para repartir los dibujos. Ponemos. Este cuento estaba hasta roto, pero bueno. Vamos a hacer una raya para que veáis. Qué curioso. ¿Veis? Esto cuando lo explico siempre digo que es como poner la aguja en un tocadito. Bajamos y hacemos la raya. También tiene que tener pulso para dejarlo. Quizás haya cogido un pincel demasiado fino. Mojamos. Tenemos que saber también la textura que tiene que tener. No puede estar muy espeso ni muy claro. Y esto sería ahora otra raya para que veáis cómo se hace. Y vamos cerrando. Para crear un dibujo. Pues simplemente. Bueno, simplemente pues pincel. Y empezamos a trabajar. Quizás ahora el color está un poquito aguado. Porque no lo estábamos usando. Pero bueno, para que veáis cómo se traza un dibujo. ¿Veis? A partir de aquí. Pues empezaríamos, seguiríamos. A ir trazando, a ir trazando. Para ir terminando el dibujo. Cambiamos de color. Esto es lo que os estaba diciendo. Si yo ahora mismo le doy con el dedo. Le traigo la pintura. Y se estropea. Necesita una capa de esmalte. Y entra otra vez al horno. Una capa de esmalte que lo protege. Y es lo que luego le da ese brillo que lleva encima. Y eso sería el proceso de decoración. Para que quedara como ya están estos. Estos ya tienen el esmalte. Ya tienen su esmalte. Claro. Ya tienen el esmalte. Ya tienen la protección. Ya lo hace impermeable. Y ya podemos utilizarlo. ¿Y este, por ejemplo, se quedará así como efecto mate? ¿O también llevaría su esmalte? Lo tenemos terminado en mate. Lo tenemos terminado en brillo. Este en concreto está encargado así en mate. En brillo, perdón. Que son estos. Que son una línea. Nosotros le decimos esta línea hidráulica. Y está basada en la azulejería antigua. Esta de los suelos hidráulicos y eso. A mí me gusta más terminado en mate. Pero bueno. En este caso el cliente lo quiere con brillo como es. ¿Y ahora mismo dónde nos encontramos? Carmen, estoy viendo aquí el torno, ¿no? Pues estamos donde nace todo. En el torno. El torno de donde viene todo. Todo lo que hemos visto nace aquí. A partir de esta. Esta es nuestra origen. El torno que antes era a pie. El alfarero tenía que darle a esta rueda de abajo con el pie. Es girarla con el pie. Y poner aquí el trozo de arcilla. Para que salieran las piezas. Pero hoy en día tenemos un botón. Y hoy pues no tenemos aquí el alfarero. Así que otro día que vengáis con nosotros. Vendremos otro día. Os presento el alfarero. Claro que sí. Y mi parte es más decoración. Y hablar como estáis viendo. Y la parte del torno pues. Y veo por ahí algo. Que no sé lo que es. Esta curiosidad de goma que tenemos por aquí abajo. Esta goma que tenemos por aquí abajo. Bueno pues como estaba diciendo. Me voy a sentar que lo veáis. Yo de torno no soy. Pero bueno. El alfarero se siente aquí. Le da con el pie. Antiguamente le daba con el pie. Como ya digo. Se le da aquí. Y ahora tenemos un motor intermedio. Con esa rueda que hace que el torno gire. Pero el frenado sigue siendo totalmente manual. O le frenamos con el pie. Gastamos el zapato. O pisamos en la goma. Y la goma frena. Automáticamente. La goma frena. Si veis está un poquito gastado. No sé si os llegará a verla. Pero lo que hace. A ver voy a apartar un poco el pie para que la veáis. Lo que hace es que la rueda frene. Esa goma. Y evitamos que el alfarero cuando salga. Siga. Salga de aquí. Te ha que ir al zapatero. Te ha que ir al zapatero. Salga aquí haciendo dando cojetas. Porque ha perdido una suela. Porque ese que tenemos ahí. Ese no tiene. No tiene la goma de freno. Ese no tiene. Este es en el que trabaja mi hermano. Aquí trabaja mi primo. Y él sigue frenando con el pie. Y lo que tiene pues está casi recién hecho. Y esto es mucho trabajo. Muy manual. Y como veis un poquito engorroso de ponerse, de mancharse. Y poco más. Pues nada Carmen. Invitamos. Invitamos a nuestros amigos del canal. Invitamos a todo el mundo que venga a visitaros. Hemos dicho que por Facebook. Os podamos localizar. Facebook creo que está hasta mi teléfono. Carmen del Río. De todas formas. Carmen del Río. Esta señora tan magnífica que nos ha atendido con una sonrisa. Además. Desde primera hora nos dijo. Tenéis que visitar esta fábrica que tenemos aquí. Familiar. Que no podéis irnos a la rambla y hablarnos de la alfarería. Y sobre todo yo creo que nuestro taller es un poquito peculiar. Además lo contamos con mucho cariño porque nos gusta mucho. Y nada. Aquí estamos para lo que queráis. Genial. Así que nada. A mi gente del canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Compartirlo. Dale like. Y tenemos que visitar a nuestros amigos de la rambla. Muchísimas gracias por todo. Por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.